yo creo que este vídeo va a quedar bien porque antes de yo hacer este vídeo yo me harté como cuatro huevos ancochados con sal y un chín de limoncito arriba y ese es mi desayuno favorito todas las mañanas tengo que meterme cuatro huevos yo no sé por qué mi mamá un día me dijo a mí que me dijo de que mi hijo te va a subir el colesterol que te va a subir también la que la mamá pero mira se sube la gasolina se suben todas las cosas y nunca han hecho huelga entonces yo no creo que se haga huelga porque me sube el colesterol pero imagínate los niños siempre decían cosas estúpidas yo no sé si ustedes han tenido amigos que se pasan nosotros dominicanos decimos a los mentirosos les decimos hablador o sea se pasan de hablador o de mentiroso yo tengo esos tipos de amigos que siempre nunca pierden yo nunca lo he visto que las mujeres lo han pegado los cuernos nunca he visto que han perdido nunca lo he visto que le echan un boche incluso nunca lo he visto hasta llorar porque yo siempre nada yo soy el macho y yo siempre cada vez que yo tengo amigos muchísima gente que me conoce personal sabe que yo soy real no me gusta decir que no que yo hice esto que yo tengo lo otro que yo tengo tal cosa y a veces a los humanos nos gusta exagerar porque nos gusta impresionar a los demás pero yo tengo un amigo digo no un amigo sino un compañero de trabajo que a él le encanta esa era yo no sé si cuando él vea este vídeo me va a picar me va a matar me va a rematar pero él en estos días yo estaba trabajando hora extra en el trabajo o sea que los días que estoy libre hay otro grupo entonces me tocó trabajar y él me tocó con ese grupo entonces yo soy de la persona que a cada cosa que me dicen yo siempre tengo una respuesta instantánea yo soy alguien espontáneo y por eso es que mucha gente cuando ve los vídeos míos siempre ven que tengo una creatividad o algo raro algo me invento pues yo estoy empacando libros porque me tocó ese día empacar libros en la puerta de adelante y como no era mi día pues claro tuve que hacer eso él viene él es puertorriqueño y entonces él va a la máquina donde yo estoy y me dice domi tengo que hablar contigo cabrón y yo dime porque el que dominicano y otra raza yo no sé por qué será eso siempre nosotros le cambiamos el nombre si un mexicano nosotros siempre decimos mira méxico trae eso para acá si un borico nosotros decimos mira el boris trae la cosa entonces los boris siempre nos dicen mira domi que si tú puedes ayudarlo papi que sigo que bueno pues él viene y me dice domi te tengo que contar algo cabrón tú no me lo vas a creer dijo dime porque tú siempre te inventa una vaina rara o sea yo nunca he visto que tú algo me dicho que te violaron que te mataron que te tiraron de un avión y tú que te digo tú siempre me contó una historia rara y me dice mira tú ves esa chamaca que está allá pero cual chamaca porque hay demasiadas mujeres trabajan mira que ella que está allá con las nalgotas que se ve bien brutal le ya se ve bien activa macho país y yo la agarro la explotó la rasgo papi yo le pongo joyitro de helado y empiezo a ya ustedes saben para no hablar más de sexo porque todavía es temprano en la mañana y no puedo hablar de sexo pues él me está contando el historio de jori pero tú estás seguro que tú le haces todo eso que tú estás diciendo a chupai tú no me lo crees mira es tan tan que ella sabe que yo la quiero romper ella lo sabe tú crees que ella no es lo que ella lo sabe ya quiere que yo la rompa lo que pasa es que ella se lo da a cualquier loco pero si yo la agarro la voy a romper y ahora y mira esa tipa que está allá cuando esa tipa se te suba arriba mira y te haga el golo golo como hacemos los dominicanos cuando esa tipa te haga ese 360 nada más mira uno no puede decir que uno va a ser porque a mí me ha pasado eso a mí me han dicho que yo la agarro yo le voy a hacer esto y de que la mujer se encuerda el hombre es como un perro el hombre no tiene sensibilidad el hombre como el celular rey es el sensible al tacto de que tú le pones la mano y dice se empieza como de una vez se destapa entonces yo siempre tengo amigos que viven hablando pero que la historia que él me está contando yo le dije por y yo te tengo que decir algo porque tú me estás contando eso y que tú le vas a hacer eso a ella que le va a comer la nalga que la pone cuatro no sé que tú le vas a hacer ya eso es un problema de ustedes si tú lo haces ella te lo da pero dame tu número y viene mi amiga no me que pasa y esa confianza no dañes el momento porque él siempre invita cosas de obligar y papi que la que que lo que lo que lo que porque que porque tú me quieres mi número para qué digo yo no sé man que es que tú me estás contando esa historia tan real que hasta mí se me está parando yo 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 me siento yo quiero que tú también me lo metas a mí me sacaron huele dicho ay yo sabía que tú eras pato tú tienes que coger para allá para santo domingo otra vez cabrón y empieza empieza a decir pero uno tiene amigos que siempre que exageran la cosa también hace dos años atrás había un muchacho que estaba en un grupo en un restaurante y entonces siempre hay alguien un careta porque yo siempre le digo eso careta es el de la mala suerte siempre hay un careta que se pasa siempre un careta que lo daña y siempre un careta que suelta la cosa pero hay un amigo de nosotros que él siempre quiere esa era él supuestamente él siempre era que que todas las mujeres de aquí del área grande elto o sea que todo sea la ciudad entera era de él se lo pegó a la ciudad todos los niños que aquí son de entonces un día ese tipo de personas cuando llegan llega un día ya ahí se acaba un día ya se te descubre la mentira pues hay una muchacha una americana bien bella entonces el grupo está está sentado normal y él empieza a decir mira que esa chamada que yo estaba ahí y que yo se lo pegué que ella yo la rajé que yo le hice esto que hice lo otro entonces él la está señalando a ella entonces un chamaco que está en el grupo se para y la enseña el celular le dice mira por casualidad esa muchacha que está ahí el tipo se queda como tú tienes la foto de ella no porque ella es la novia mía entonces tú estás diciendo que tú solo metiste a ella que tú la violaste que tú hiciste esto que la tiraste de un helicóptero y cayó boca abajo entonces hay gente que a veces para impresionar al otro le gustan exagerar yo una vez hace dos años dos años y medio si como tres años atrás no me recuerdo un amigo me presentó una muchacha y yo salí con ella la muchacha estaba bien linda entonces después de por qué que hablamos al otro día él me preguntó qué pasó y yo le dije no no pasó nada no besamos yo le mames su teta así mismo yo le dije claro yo estoy hablando porque ya hay mal de confianza no pasó nada y tuvieron relaciones yo le dije no yo no tuve relaciones que no sea mentiroso digo es que no yo no te puedo decir a ti que yo hice algo que no hice porque quizás yo quizás yo lo estoy diciendo para echarme bombones o para decir que yo hice esto sin ser verdad porque yo he conocido muchos amigos que empiezan a decir cosas que no son yo conozco amigos que que siempre hacen peleas y mira habían tres yo le entré a trompar y yo agarré y lo abimbé lo maté que si ok y tengo a dos en el hospital y él no tiene ni un gruño o sea que nunca le dan nunca pierden y yo no sé si ustedes han tenido tipo de amigos que son así si ustedes han tenido tipo de amigos que son así espero que me pongan su comentario abajo y me den su opinión de que como hay gente todavía en pleno siglo 21 2012 que creen como que nosotros somos indios como que nosotros tiramos flechas como que nosotros todavía andamos en barco como que nosotros todavía agarramos un alambre dulce y enganchamos la ropa y la ponemos a secar o sea que la gente cree que en este último tiempo nosotros somos indios y ya el oro se está vendiendo como los tiempos de antes yo creo que si cuando una persona es real cuando una persona es natural creo que la persona va a tener muchos seguidores la gente te va a seguir la gente te va a apoyar la gente va a estar donde tú quieras yo creo que la mayoría de los vídeos míos la gente lo sigue porque este a mí no me gusta exagerar anoche de un moreno afroamericano en el trabajo que me dice como a mí tú siempre está hablando de vida siempre está hablando de cosas porque tú no habla del chavo que se yo yo me recuerdo del niño que lo mató un blanco y pano de raza blanca y de raza hispana que mataron que eso ha sido algo ya prácticamente internas internacionales porque todos eeuu mucha gente están haciendo huelgas con la muerte de ese joven yo le dije yo no puedo hablar un tema que yo no lo siento yo no sé qué pasó para ellos habló un tema si yo tengo que investigar porque a mí no me gusta hacer como hay mucha gente que hacen vídeos y después poner los nombres como para que porque la gente busquen visita con eso yo no puedo hacer un vídeo algo que yo no siento y mucha gente a veces me pide un vídeo hasta hasta algo a mí me gusta hacer algo que yo me siento cómodo que ese tema me gusta que yo me siento bien y mucha gente me ha seguido por eso porque la gente sabe que yo no hago vídeo por por hacerlo yo no hago vídeo como por por exagerar por ser mejor que nadie sino que me encanta hacer reír a la gente me gusta entretener a la gente y no me gusta hacer mentira como hay mucha gente que le gusta hablar cosas que no son y por eso me dio la idea la razón de hacer vídeo así ahora hay algo que me gustó un amigo mío de venezuela muchas gracias saludos a ti mi hermano que siempre veo vídeo mío se me fue el nombre ahora él me dijo algo que me dejó pensando y me dijo yo bueno yo conozco poco tipo de personas que hacen vídeos que hacen blog y siempre lo edita yo no sé si tú han visto muchos blog que hace mucha gente que lo edita y hacen corte yo también hacía vídeo así pero son un poco chévere pero los verdaderos vídeos son estos mira yo voy 10 minutos con tres segundos improvisados porque hay gente que cuando hacen vídeo editándolo y cortándolo son gente que cometen muchos errores y casi no tienen esa esa improvisación para poder hacer vídeo y al principio yo hacía mucho vídeo la gente le gustaban pero hubo un momento en el verano pasado que empezase vídeo editando le puse mucho efecto mucha música y estaba pidiendo público la gente se estaba yendo la gente se estaba retirando a él no me gustaba y tenía mi público pero no tenía tanto pero la gente le gusta los vídeos reales la cosa que tú hables personales y ustedes van a ver muchas cosas al principio de este año quizás yo lo dije cuando yo venga de santo domingo a finales de julio agosto por ahí no sé qué fecha yo voy a moda en otra casa mamá para mí y que vamos a tener esa comodidad y espero por lo menos que sea grande y así por lo menos uno con una habitación y algún estudio ahí yo voy a hacer mi propio show de peluca que con eso porque la gente que vea los otros vídeos que se ríen los subidos yo lo hacía en mi apartamento cuando yo vivía solo por aquí vivimos cuatro personas entonces cuando yo vivía solo yo siempre ha servido de la señorita la hora con peluca yo goceaba en mi casa y nadie me decía nada pero ahora mismo hay dos personas en la cuñada mía y su esposo está en su cuarto y hay veces que uno quiere hacer un vídeo pero ellos necesitan descansar también ellos pagan la renta ellos tienen derecho a hacer su cosa no sé si están bajando que acabo esta hora o qué sé yo que están haciendo pero ellos tienen derecho a su cosa si el otro amigo mío vive en el otro cuarto yo vivo con mi pareja en el otro lado entonces vivimos tanta gente que hay veces que cuando uno quiere grabar y uno quiere hacer algo pero no se desesperen que para julio agosto por ahí cuando yo venga santo domingo porque ahora mismo la mente mía está en bebé y me pasa santo domingo disculpenme que por eso yo no estoy haciendo muchos vídeos así pero después vamos ha servido con peluca vamos a hacer la señorita la hora parte 2 hay mucha historia que quiero hacer cuando vaya santo domingo y vuelva quizá la mente se me van los cuernos los problemas la catástrofe mundial la crisis que aquí que no azota y cuando ya yo tenga mi propio apartamento pues entonces ya voy a tener mi estudio en mi casa cerrado con luces con de todo vamos a hacer un show improvisado simplemente monólogo no es que vamos a editarlo a poner un pedacito aquí un pedacito lleno improvisado con mucho de televisor pero lo vamos a tener en internet ya ustedes saben cuídense a recuerden este compartir los vídeos con los amigos echarlo más para adelante recomiendo en la página algo que voy a hacer en facebook porque todavía sigue mi cuenta bloqueada en facebook y casi no puedo compartirlo pero en la descripción de abajo voy a dejar mi dirección de fan que si yo puedo comentar y puedo hacer muchísimas cosas así que si otro día me cancela mi cuenta de facebook y no puedo comentar ni nada pues ya todo el mundo me tiene mi página de fan que eso es lo que yo siempre hago estoy mandando a todo el mundo para la página de fan por favor apoyen esta página de fan rieguenla compartanlo con sus amigos también antes de irme ya para no hablar mucho quiero agradecer a mi gente de cuba que tengo gente que de cuba que me están apoyando de guatemala de honduras a mi gente de méxico creo que es un paquetón mi hermano alesante que está allá en acapulco que ha hecho papá que siempre ve los vídeos mío ha hecho brutal y yo no sé tampoco porque estoy hablando boricua cuídense porque se bien y ojalá yo te no tengo un amigo que tenga la boca y haga que mocharse la puerta se bien compártelo por favor lo quiero mucho estos vídeos son de sinceridad me voy porque no quiero hablar muchas veces